Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una transmisión más de Go Ciencia Juego Estrategia, es un gusto acompañarlos el día de hoy, esta tarde con ustedes, jueves pasado no pude estar pero creo que los chicos, Rebe, Charlie, Swami y Oliver hicieron un gran trabajo y bueno el día de hoy Oliver no nos pudo acompañar, tenía un poco de tarea, que tenía un proyecto que entregar pero está con nosotros la fantástica Rebeca Peña, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias Hola Rebe, también Jorge Javier alias Swami, estudiante de Filosofía, saludos Swami, bienvenido y también nos acompaña Carlos Santiago, él es parte del equipo y estudiante de la Facultad de Ingeniería y por supuesto también un servidor, Emil García, estamos aquí para hablar con ustedes el día de hoy el tema de nuestra transmisión va a ser, Rebe, si puedes cambiar la diapositiva Un segundo Claro que sí, entonces humano contra computadora, la victoria de Lisedol sobre Alphago Entonces en esta transmisión vamos a estarles platicando un poco acerca de esta victoria Se da en el contexto de un encuentro entre Lisedol, que es uno de los más destacados jugadores a nivel mundial y Alphago, que es un programa que desarrolló una filial de Google, Google DeepMind, Mente Profunda y realmente hay una historia muy rica alrededor de esta partida Un poco de lo que nosotros vamos a estar platicando el día de hoy está basado de hecho en un documental que se llama Alphago Entendemos que el documental está en Netflix, pero al parecer ayer en una búsqueda desapareció Ya ven que luego el Netflix de Estados Unidos y el de México tienen ciertas discrepancias Pero en caso de que no lo puedan encontrar en Netflix, está en YouTube Lo único malo es que no está subtitulado al español Pero bueno, ya para no yo ahondar más en este tema, le voy a dar la palabra a Rebe quien nos va a hablar un poco del contexto histórico en el que será esta partida Entonces, Rebe, si estás lista, puedes arrancar Adelante Muchas gracias Emil Y hola a todos los que nos ven y están aquí presentes con nosotros Muy bien, como ya les di un poquito de introducción a este Emil Vamos a hablar precisamente de esta partida que fue un momento ya histórico para todo lo del golf Porque es precisamente este enfrentamiento Este, con uno de los mejores jugadores Que ahorita les voy a dar más introducción sobre ello Junto con de la, no la primera inteligencia artificial que se hizo para jugar Go Pero de las primeras que ya tuvo cierta ventaja En este caso, vamos a revisar las partidas con más detalle En un momento más Y en especial la cuarta partida que verán por qué es tan interesante Entonces, para empezar Vamos a ir, cambio Precisamente como nos comentó Emil En 1996 hubo el desarrollo de una inteligencia artificial para el ajedrez Donde se derreteó al campeón mundial de ese momento Y precisamente este fue igual un hecho bastante trascendental en la historia del ajedrez Pero si ven las fechas, fue mucho más antes a lo que se realizó para algo En este caso, la compañía DeepMind Que nos comenta este Emil Precisamente creó este software de inteligencia artificial Que empezó en 2015 La verdad bastante posterior a lo que vemos Porque las anteriores inteligencias que había Aún siendo la mejor en ese momento Podían ser derrotadas por jugadores no tan fuertes O que relativamente no los mejores Y muy continuamente Como este Emil Que muchas veces ha jugado con otras durante ese tiempo Entonces Este documental que precisamente lo pueden buscar así Que se llama AlphaGo Es un documental mucho de cómo se dio todo el desarrollo Para llegar hasta la partida Las partidas icónicas que fueron contra el Icedol Muy bien Entonces, para continuar Primero que nada Vemos aquí Que ya a finales del 2015 DeepMind Que es una empresa británica Junto con Google Invitó a este fan Que es uno de los campeones europeos de Go A realizar A jugar contra su inteligencia Esto después de bastantes pruebas Para así decirlo Algo que podemos decir De por qué se dio esta diferencia De crearse Es que las posibilidades que hay en el Go Son mucho más amplias De lo que hay en otros juegos Y crecen bastante Entonces Eso dificultó bastante Su Su desarrollo Pero en este momento AlphaGo Junto a este que era un muy buen jugador Que es un Odán Este Realizó cinco partidas En las que terminó Ganando completamente AlphaGo Contra un jugador Muy bueno Campeón del Europeo de Go Y no solamente eso Que sea una partida En que ganó todas Es algo muy Interesante de decir De a que muchas veces Las inteligencias artificiales Eran completamente Opacadas En este caso Por el humano Y precisamente Este hecho Se volvió Bastante sonado En toda la comunidad Que empezaba ya A verse un poco El antes y después De que surgiera AlphaGo Entonces Todo este fue un Hecho que Al obtener estos resultados Logró promover Aún más La El interés Porque Vieran realmente Qué tanto capaz Era AlphaGo Entonces Aquí vemos Un poquito De cómo Precisamente Este Ya en 2016 Ya se empieza A desarrollar Que Juega una partida Contra uno de los mejores Del mundo Lisedol Que tiene 18 Títulos De torneos Internacionales Entonces Iba a jugar En este momento Contra uno de los mejores Del mundo Muy Muy difícil La comparación De Lo que al anterior Muchas otras Inteligencias habían Desarrollado Ahora Para decirlos Ya cuando nosotros Lo vemos desde el punto Del documental Podemos ver Toda Digamos Esta Pasión Y esta Este interés Que crece Al ver De cómo Se está Desarrollando Todos Estos Encuentros Y va Siguiendo Esta línea De tiempo Cuando Se llega A este momento Que se van A participar En el Que van A enfrentarse Elisedol Y este Y AlphaGo Se vuelve Un hecho Muy sonado Muy Interesante Que se vuelve Por toda la comunidad Entonces De hecho Se realiza En Corea En el 2016 En un encuentro De cinco partidas Pero Esas cinco partidas Se jugaron En días distintos Que deben Tener en cuenta Porque precisamente Las partidas Eran tan Desgastantes Tan Tensas Tan pesadas En muchos De los casos Este Que requerían Todo ese esfuerzo Cuando tú Vas al documental Puedes ver Toda la presión De La prensa La cantidad De jugadores Que aparte Este Era transmitido En vivo En ese momento Entonces Es Muy interesante Cómo te llena Cómo tú te mezclas Con el documental Con todo lo que está pasando Y así Aquí podemos ver Una imagen Donde se ve A Glisedol Este Precisamente En uno de los aforos De donde fue El hotel Del encuentro Y Como vemos aquí Se estima Que el nivel Que lo vio En ese momento Fueron de cerca De 60 millones De personas Entonces En este punto Estamos a punto De ver Una Exploración Digo Esta Este El valor Tan grande Que tuvo Entonces En este momento Ya arranca La Partida Que es Muy icónico Que vamos a ver De sus cinco partidas Bueno Vamos a ver Un poco De sus partidas Y debo decirles Que la verdad En cada partida Puedes ver Del lado El icedol La presión La tensión Por todo lo que tenía Literalmente Que tú puedes ver Que se le tiemblan Las manos Y te da la emoción De que está sucediendo También Al mismo tiempo Que se juega Esta partida Aquí Tienen Este Una cuadrícula Del tablero De go En grande Donde otro De los jugadores Va y replica Ambas jugadas En este caso La razón Que ven Dos personas Es que precisamente Está La del lado Este Izquierdo Donde estamos Viendo Que coloca Las jugadas Que está Desarrollando El fagón Entonces Todos estos Se puede ver Como A partir Del tablero Grandote Que tienen Y que van Colocando Todas las partidas Todas las Gentes Del aforo Lo pueden ver Así incluso Como las personas Digo Como se está Transmisiendo En vivo Entonces En este momento Yo ya los dejo Para que Vean un poco Más De las partidas Y les recomiendo Muchísimo Que lleguen A ver Este Documental Si tienen La oportunidad Y le daría La palabra A este Emil Para que Continuemos Excelente Rebe Muchas gracias Gran introducción Del contexto En el que se Desarrolla Este encuentro Entre alfago Y lisedor Como dijo Rebe Antes de alfago La inteligencia artificial En el go No figuraba No había Ningún programa Que pudiera Inclusive Acercarse Al nivel De juego De un cuadro Profesional Un jugador Amateur Fuerte Como tal vez Podría ser yo Podía ganarle A las Inteligencias artificiales Más poderosas En ese momento Entonces Alfago Realmente Representa Un salto Cualitativo Muy importante Que de hecho Vino a redefinir Cómo es que Vemos el go Ya estuvimos Platicando En algunas Otras Transmisiones Cómo es que Ahora nosotros Aprendemos Gracias a las Computadoras Pero bueno Si les parece Vamos a pasar Directamente A las partidas Yo Suami Y Charlie Vamos a estar Comentando un poco De lo que sucedió En cada una De las partidas Como les digo Rebe Si pueden ver El documental Realmente Es una Gran Gran Oportunidad Para entender Cómo se vivió Esto Este suceso Histórico A nivel Internacional ¿De acuerdo? Entonces Esta es la Primer partida Entre Alfa Go Y Lisedol Es una partida Muy reñida Muy cerrada Les adelanto Al final Alfa Go Gana por la Mínima diferencia Que es Medio punto Realmente Es O sea Ni siquiera es un punto Completo Es medio punto Entonces fue algo Muy muy cerrado Cabe destacar Algo que no mencionamos Es que Alfa Go Más bien Perdón Lisedol Él en los comentarios Previos al inicio Del encuentro Dijo Yo no creo Que la inteligencia Artificial Esté a la altura De la intuición Humana Yo creo Que Voy a poder Ganar Este encuentro Y Él estaba Muy confiado En eso Entonces Esta primer partida Que se jugó El 9 de marzo De 2016 Le va a demostrar A Lisedol Que la inteligencia Artificial Ha llegado A otro nivel Entonces Vamos a Ver la partida Muy rápidamente Porque realmente Lo interesante No son las partidas En las que gana Alfa Go Sino vamos a llegar A la cuarta partida La cuarta partida Que Charlie Es la que nos va a estar Ahondando un poco más En ese juego Es en la cual Algo Y muy interesante Va a suceder Entonces si quieren Vamos a Pues Empezar Entonces Como recordaremos Hemos mencionado Que al principio De la partida Tenemos que jugar En las esquinas Y aquí Alfa Go Decide jugar En los puntos estrella Que son estos Donde hay unos puntitos Marcados No tienen nada En especial Simplemente es un Un lugar Bueno para la apertura Posteriormente Hay una situación Aquí las coordenadas Listo Negro quiere activar La piedra Que tiene F17 Entonces va a jugar Una pinza Cuando juega La pinza En M16 De alguna manera Quiere jugar En conjunto Con esta piedra De F17 Blanco Entra a la esquina Entonces Aquí es Esta jugada Para los estudiosos Del Go Es una jugada Mala Es una jugada Mala Porque con la pinza De M16 Realmente Blanco No va a poder Generar una base No va a poder Generar aquí En la orilla Algún tipo De espacio De territorio Porque M16 Lo está impidiendo Y esta secuencia Hasta este punto Realmente El blanco Lo único que ha hecho Es regalarle Territorio a negro Si nos damos cuenta El negro Tiene ya Toda esta banda Aquí toda La línea S T S Y R Del lado derecho Podemos decir Ya es territorio De negro Y blanco Lo único que tiene Es un grupo Saliendo Pero aquí El blanco Decide Pinzar La posición De negro Entonces Pues negro Simplemente Brinca Para presionar El grupo blanco De P14 Mientras Va saliendo Con su grupo Blanco decide Empujar Una vez más Estos empujones Realmente En la teoría Del go Convencional Son muy malos Porque le está Permitiendo a negro Hacer territorio De cuarta línea El negro Aquí sus piedras En la línea Q Están en cuarta línea Si contamos La T Como la primera Uno Dos Tres Cuatro Entonces Este territorio Es un territorio Muy grande Sin embargo El fago Piensa de una manera Muy diferente Como pensábamos Los humanos Hasta este 2016 Posteriormente Blanco juega Este brinco Dándole la vuelta A negro Amenazando con Encerrar este grupo De dos piedras A lo cual Negro dice Bueno Con este Jugada de contacto Busca salir Y generar alguna Complicación Sin embargo El blanco Hace un contraataque Muy fuerte Si podemos Darnos cuenta En esta secuencia Aquí el blanco Corta al negro Corta al negro Entonces Este grupo De M15 Y este grupo De L13 Quedan separados Entonces Al parecer Aquí el negro Está en problemas Pero bueno El Icedol Logra Resolver De alguna manera Aquí Corta Hay un proverbio Que dice Cuando te sientas En peligro Ataca Entonces El Icedol Está siguiendo Esta estrategia De Atacar Para Intentar Conseguir Lograr Más bien Crear Alguna Complicación Blanco Simplemente Escapa Aquí con esta jugada De A11 Amenaza al negro Comer estas dos piedras Que tenemos En M12 Y M13 Entonces Simplemente el blanco Tiene que defender Blanco Negro Perdón Con esta extensión Amenaza las piedras Blancas De J15 Para lo cual Blanco Sale Con J12 Pero Porque también Hay un problema Con el corte De M17 Aquí Si blanco Empuja En L16 Habría un corte De las piedras Que están en la línea K Y las piedras Que están en la línea M Y por lo tanto Negro tiene que venir A defender ese corte Entonces Esta pelea Como podremos darnos cuenta Es una pelea Muy intensa Están los dos Grupos Los dos Bandos Luchando cuerpo A cuerpo Entonces Aquí es donde podemos ver El verdadero nivel De Álfago Ya con esta defensa Del corte Que hace negro En M18 Blanco procede A escapar Con las piedras De la línea J Y bueno Aquí digamos Continúa la pelea Este grupo negro Que está aquí En la parte superior Del tablero Se ve en dificultades Pero Licedol No va a tener problemas En estabilizarlo No es muy claro Realmente para Un jugador De nuestro nivel Pero el grupo negro De arriba Está ya vivo Prácticamente Y entonces Blanco mantiene La presión Ahora sobre el grupo Que está al centro Y negro dice Pues yo también Te presiono a ti De regreso Regresamos aquí A la parte superior Entonces ahí es donde Podemos ver que Híjole ¿Qué le va a pasar A ese grupo negro? No sé Nosotros en ese año Nos juntamos En un centro cultural En la casa Bucarelli de arte A ver esta partida Y estábamos todos Con los nervios De punta De saber ¿Qué iba a suceder? Pero aquí al parecer No hay problema Y pues aquí El blanco Decide cortar al negro Y realmente aquí Si nos damos cuenta Es un juego Donde la pelea Está a todo lo que da El negro aquí Escapa con este grupo Mantiene la presión Blanco de alguna manera Con esta jugada De G14 Está neutralizando Estas dos piedras De H14 Y J14 Y bueno Hay una serie De intercambios Aquí un poco raros Pero El blanco Tiene que escapar Con su grupo Del lado derecho Se presenta esta situación Con esta jugada Negro Neutraliza De alguna manera Estas piedras De corte De la línea 8 K8 Y L8 Y esta jugada Es muy fuerte En R5 Porque está Aislando La posición De Q3 Entonces esta piedra De Q3 Podríamos decir Que está en peligro Pero Negro dice Pues sabes que Yo prefiero Mantener la iniciativa Tú me atacas Por allá Yo te ataco Por este lado Entonces aquí podemos Ver un poco De el espíritu Luchador Del Icedol Y por alguna razón Aquí el blanco Decide eliminar Esta Este Agi Este potencial De estas dos piedras Negras Realmente se ve Como una jugada Lenta Si tú ves la partida Dirías como ¿Por qué Hace esta jugada? Y Si ustedes ven El documental Van a poder Ver un poquito Más De qué es lo que Está pensando Alfago ¿De acuerdo? Entonces Alfago Lo que intenta Es maximizar Su probabilidad De victoria Alfago utiliza Una serie De redes neuronales Y Hay varios Digamos Tiene varios cerebros Que Operan en conjunto Para Tomar las decisiones De las jugadas Entonces Aparentemente Aunque esta jugada Es muy lenta Es una jugada ganadora Y bueno Aquí la pelea Continúa Hay una serie De intercambios Bastante Complicados Y bueno No quiero Extenderme Demasiado En esta partida Vamos Simplemente A Revisar Digamos Aquí En esta invasión También es un momento Muy tenso De la partida Porque Este grupo Blanco Está en riesgo Pero también El grupo negro En su totalidad Está en riesgo Entonces lo que Lo que era territorio En un momento Ahora pareciera Representar Alguna complicación Y aquí se da Un intercambio Si lo podemos ver Cuando blanco Juega R14 Negro decide Sacrificar las piedras De la esquina Las tres piedras Que tiene En S Y en S 17 S 15 Y R16 Con tal de Capturar estas Tres piedras De acá Y Posteriormente Blanco Cierra la esquina Aquí Digamos Entramos Como a una etapa Final del juego Donde se empiezan A definir Ya los últimos Detalles Y Bueno Lo que dicen Aquí El comentario Es Que cuando Blanco Logra vivir En esta esquina Aquí no sé Si lo alcancen A ver Dice When white Lived in the corner Alpha goes Win rate Was 90% Dice The tension Faded From this expression As he faced The inevitable Básicamente Quiere decir Después de que Blanco Logró consolidar Esta vida Aquí en la esquina La posición De Blanco Es una posición Ganadora Todavía hay más Jugadas en esta partida Digo me las voy a aventar Así de Como express Turbo Se dan los cierres Se terminan De cerrar Los territorios Y pues bueno Al final Parece que El Icedor Se rinde Sin embargo La partida Es una partida De medio punto Si yo mal No recuerdo La partida Llegaba prácticamente Al final Creo que aquí Está un poco Cortado El Kifu Bueno Habrá que checarlo El punto Es que Alpha go Gana Esta primera partida El Icedor Puso todo su empeño Por intentar Vencer A esta inteligencia Artificial Y alguna De las palabras El Icedor Después de Este encuentro Es No tenía Idea De lo Maravilloso Y exquisito Que podía jugar Una computadora Al go Entonces Para todos Esto fue un shock Y marcaría El inicio De una nueva era En el go Contemporáneo En el go Que todos Aquí disfrutamos Y que esperemos Que también Ustedes en casa Disfruten Y bueno Con eso Cierro yo Mi intervención Y le daría La palabra A Swami Para que nos Abre un poquito Acerca de la segunda Y tercera partida Para que después Cerremos con Charlie La cuarta Entonces Dejo de presentar Y Swami Te doy la palabra Sí claro Si me escucho ¿Verdad? Escucha Perfecto Bien En el contexto En el que estaba Rebeca y Emil Comentando Recuerden que La primera partida Fue histórica O sea Que una computadora Le gane por primera vez A un humano En el juego Del go Fue una revolución Total ¿No? Así Les voló el cerebro A muchos jugadores Profesionales Y al mundo Del go En general Y Como comentó Rebe Tuvo una Audiencia De 60 millones Solo en China Pero se estimó Que en todo el mundo Alrededor de todo el mundo Fueron unos 80 millones ¿No? Entonces En la segunda partida Esto se subió Aún más ¿No? Era como potencial Porque Vaya Fue un Un evento Histórico Y bueno Aquí ya Empezando Para analizar La segunda partida Aquí vemos Un Yoseki Standard ¿No? Aquí Rápidamente Negras es Álfago Y Lissedoles Blancas Porque recuerden Son cinco partidas Del match Pero se juega Alternadamente Se hace un sorteo Para ver quién juega Con blancas y negras Y la siguiente Cambian de colores Y así las cinco rondas ¿No? Bien aquí Es muy común Que Bueno Bueno no tanto En ese entonces Dejar este Yoseki a medias Pero bueno Aquí Este Álfago Decide No completarlo ¿Por qué? Porque no es necesario Para él ¿Sabes? El corte No No lo ve Como potencialmente Peligroso Si Blancas Lo juega Negro Tiene salidas ¿No? Dice No pasa nada ¿Por qué? Porque Álfago Tiene como Jugadas Donde Siempre quiere Tener la iniciativa ¿No? En el gol Le llamamos Gente Recuerden Y siempre Siempre Quiere tenerla Entonces Decide Pinsar Y aquí ya Contesta Y ahora sí ya Regresa A terminar El Yoseki ¿No? Y bueno Este Yoseki Aquí ya Negro Tira Debajo Del Hoshi Que es como Un tipo De Triada De Digamos Fuseki Chino Que no lo es Realmente Pero Aquí Blanco Este Como que Quiere meterse Por ahí ¿No? Por el medio Y este Pip Bueno nosotros Le llamamos Pip A una aproximación Para cortarse ¿No? Esta aproximación A Déjenme activar Las coordenadas Esta aproximación A R5 Es este Pues no No la puedes Tú como blanco Evitar ¿No? Y de hecho Los comentaristas Dijeron que era Un poco lenta Es inusual Y bueno Desde este Pip Ya se popularizó ¿No? También ese 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 Empuje ¿No? Este El Icedo El Conecta Y ya Se juega Otro Yoseki En otra esquina Que recuerden Que los Yoseki Son secuencias De esquina No tanto aperturas Porque las aperturas En el Go Se llaman Fusekis ¿No? Que es este Ya a nivel global Todo el tablero Este Y bien aquí ya Se terminó Ese Yoseki Y aquí Aquí por ejemplo Negro no pinzó Negro no hizo Q14 ¿No? Como que Alfa Go Ahí quiso jugar Relajado Normal Y ahora ¿Qué pasa con Blanco aquí? Tiene Un territorio Muy abierto ¿No? Esto Esto pues Le puede traer Peligros A la larga Entonces aquí ya Como que Se aproxima Para cerrar Ese lado derecho El lateral Y Bueno El Icedol Tira ahí Y ya a estas alturas Del juego Bueno desde el inicio ¿No? Porque como decía Emile en la primera partida Pues estaba muy confiado ¿No? El Icedol Y Él pensaba Quiero ganar ¿No? Y hasta que Que vio realmente Con qué se estaba enfrentando Que se Se ponía ansioso ¿No? Se ponía así O sea Sufría Se veía A Icedol Sufrir Como dijo Rebeca Y en esta jugada Pues ya Él comúnmente En partidas De profesional De títulos Él este Te puedes parar ¿No? De verte al baño Así Él siempre salía a fumar ¿No? Y justo en esta jugada De Q11 Decidió salirse ¿No? Echar un cigarro Y en lo que Aja Aja Wang Se llamaba El El representante De Deep Blue Deep Mine Perdón Que estaba colocando Las piedras Por alfagón ¿No? Ahí tenían Como mostró Rebeca La computadora al lado Que le mostraba Las jugadas Y lo que hizo aquí Fue un golpe al hombro Esta jugada Para los profesionales Y los Fuertes en el go Es considerada mala O lenta ¿No? Como que Uno esperaría Como dijo Michael Redmond En su análisis Que O sea La secuencia normal Es esta ¿No? Si te quieres aproximar Aquí para atacar O inclusive Más Más acá ¿No? Más Más hacia Hacia separar los grupos Pero alfagón jugó Esta jugada Que Pues dejó ver Que esta Esta guía Tenía como creatividad ¿No? Como que podía pensar Realmente jugadas Que los humanos Simplemente No No veríamos ¿No? No En este momento Específico de la partida No No se jugaría Algo así ¿No? Y alfagón aquí Es cuando se vio Que Realmente Tuvo como ese No sé Esa imaginación Sobrehumana De De ser creativos ¿No? Vaya algo que nosotros Creemos que es Exclusivo de la De la raza humana De nuestra especie Pues Pues realmente Aquí Aquí fue donde Donde se vio ¿No? Ese Ese gran brillo De Alfagón Y Aquí Aquí por ejemplo Obviamente Blanco no va No va a responder Acá ¿No? Porque Pues negro va a tomar Influencia hacia el centro Que es lo que busca Entonces El IC2 ya cuando Regresó Y vio esta Esta jugada Se quedó atónito ¿No? Así Como que no No entendía Y de hecho Muchos profesionales Que estaban Viéndola Y reestremeando La partida Analizándola Pensaron inclusive Que Aja Wang Se había equivocado ¿No? O sea Este cuate Puso mal La piedra Y pues No 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 la puso mal Bien Y aquí Negro sale Y blanco sale ¿No? Entonces ya Tiran a otro lado Presionando justo Este grupo blanco Se defiende Se defiende Y aquí rescata Su grupo Y negro Empieza como Crear como Un mollo En el lateral De abajo Proyectándose Hacia el centro ¿No? Ahí hay una pelea Donde blanco Escalerea negro Que negro Decide salvar Su escalera Y blanco Captura ¿No? Sus dos piedras Para solidificar Su grupo De la esquina Enferior Derecha ¿No? Ahí Vemos una Pequeña pelea Y ahora Negro sigue Como Proyectando ¿No? Fuerza Mientras presiona ¿No? Porque recuerden Que Alfa God Siempre tuvo Al filo De la navaja Al Icedol ¿No? Al Icedol Siempre estuvo Así como Como que sí Atacando Y sí Así Pero Era más Más Defensivo ¿No? Y más Recién llegando De una partida Donde Donde perdió ¿No? Donde tenía más presión Aún ¿No? Porque en la primera Empezó relax Y todo Pero aquí La presión Fue desde la jugada Uno ¿No? Y bien Este Aquí ya todo normal Voy a ir un poco Más rápido Porque Tocaron dos Partidas Y Más Este Voy a ir por más tiempo Y bien Aquí esta jugada De D14 Es una jugada muy buena Que hizo Alfa God ¿No? Porque A la vez que evita Que Blanco salte Se está aproximando Aquí A la línea De B Entre Aquí ¿No? En esta zona Que estoy marcando Esa donde está Asomándose Y a la vez Presiona esta piedrita ¿No? Que ya se está quedando Solita Y justo por eso Este Y conecta ¿No? A la vez Sus piedras Virtualmente Recordemos Conexiones de saltos No No directas Y bien Blanco Aquí Crea una formación ¿No? Para Para escapar ¿No? Porque base No la tiene Que sí la puede formar Pero no tiene Y bien Y bien aquí Negro Pues se le avienta ¿No? Se le deja ir Hasta luego A este grupo Y aquí Aquí Bueno Obviamente No conectó Lisedol Porque negro No hay mucho No hay mucho que hacer Por parte de Blancas De Lisedol ¿No? Ya Prácticamente aquí Ya está como Viéndose Que Que había ganado Alfagon nuevamente ¿No? Pero Lisedol No Pues no se daba Por vencido Pero vaya O sea Pues siendo El El mejor jugador Del mundo En ese entonces Estando en la cima No puede darse lujo ¿No? De rendirse Tan fácilmente Y sigue luchando Ahí lo sigue presionando Alfa Amenaza Amenaza Ahí este El corte Ignora Alfa Este Lisedol Ignora Y Alfa lo corta ¿No? Ahora Bien Y a estas alturas Si ya de plano Lisedol No puede ser mucho ¿No? Aquí ya se da la batalla Que vemos Sobre la situación De grupos Que estaban ahí Un poco Pues indefinidos ¿No? No se sabe Si están vivos o muertos Aquí ya Bueno Este grupo blanco Si está totalmente Vivo Este grupo de la esquina Es de negro No lo pueden matar Y ahí negro Como que trata De De restar puntos Al otro ¿No? Ahí también Este Ahí también Y Aquí ya cierra ¿No? Bien Vamos a Ya al final De la partida En donde Definitivamente Este Lisedol Se rinde Comúnmente Uno Uno se rinde Bueno Los ajedrecistas Se dan la mano ¿No? Porque tirar la dama Es como de mala educación Y como este Y como este es un juego Oriental Hacen la reverencia Pero los profesionales Ajá Suelen rendirse así Y Lisedol Tenía como mucho estilo ¿No? Para rendirse Coloca una piedra Al Al margen de su Tablero Y es como ya se sabe Que terminó la partida ¿No? Y este Ya a estas alturas Pues ya De hecho Pues no sé La primera Todos esperaban que Ganara Lisedol Y ganó Alfagón ¿No? Entonces ya en esta partida Como que Ya no sé Ni qué iba a pasar ¿No? Todos estaban así como Que ¿Qué va a pasar? ¿No? Aunque en el fondo Pues Queríamos que ganara Lisedol Pero sabíamos Que iba a ganar Nuevamente Alfagón ¿No? Después de De una rendición Tan abrupta ¿No? Y Ajá Porque la primera partida Fueron como De ciento ochenta y tantos Jugadas Esta sí llegó a Doscientas Diez Doscientas quince Y en la siguiente Igual fue como De ciento setenta ¿No? Vamos a verla rápidamente Porque igual Tiene Charlie Que presentar la cuarta partida Aquí Igual Nuevamente cambian los colores Alfagón ya es blanco Y 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 Aquí se ve muy estándar ¿No? En la apertura El Fusequi Es Es muy normal ¿No? Este Aquí ya blanco Hace una pin salta Y pues Negro va a esa esquina Y ahora blanco Salta hacia Hacia el centro ¿No? Presionando también este lado Dejen activo las coordenadas ¿Por qué? ¿Por qué blanco no bloquea para abajo? Este ¿Por qué no hace Esto? Porque Ya teniendo esta piedra Bajar aquí es malo ¿No? Si ya negro Puede saltar Y El Fusequi va acá Pero esta piedra No No es buena para blanco ¿No? Queda muy apachurrado Ahí lo ideal sería Hacer esto Y aún así queda Blanco muy apachurrado Entonces Si hay una piedra por acá Y No hagan esto haciendo blancas O teniendo esta figura ¿No? Si O acá inclusive ¿No? También es Fusequi Y aquí ya hay que una pelea ¿No? Muy prematura Digámoslo así Pero Bueno Es un Es un juego profesional Vaya Y en los juegos profesionales Si Tienes errores al inicio Ya es En el medio juego Y al final Es muy difícil Que te recuperes ¿No? Comúnmente Son muy exactos Llevan un cálculo Muy preciso Los profesionales Son increíbles O sea De verdad Tienen Un conteo así Como parecen calculadoras Tienen Cosas así Muy Todo el tiempo Muy Muy precisas Viene aquí ya Como que Blanco Blanco trata De De Cerrar esas tres piedritas negras Como que salta al centro Y aquí Negro ya hizo su mollote Su mollo Perdón Aquí ¿No? Su pared Y que Después la va a aventar Y Y Alfago no lo va a dejar Pero bueno Vamos a ver Qué Qué pasa Aquí justo Lo que hace Blanco Es Meter más presión A estas tres piedras Y tratar de De crear aquí Territorio ¿No? Negro se defiende Blanco como que Bloquea ahí Y se conecta por debajo ¿No? Y ahí sigue la La pelea ¿No? De hecho Es interesante Como el flujo de la partida Viene de la esquina superior derecha Y va así ¿No? Como Como en un arco Y asalta Y bien Ya como que Los dos tienen ahí Es un intercambio ¿No? Que No se considera malo Es como muy Estable hasta ahorita No hay No hay ventaja Como de nadie De hecho así Iniciaron La La anterior partida Ya está como que Muy Muy parejo ¿No? Como que nadie llevaba Ventaja sobre el otro Hasta el momento en que Ya Alfago O sea La presión era tanta Que Que el Icedol Se vio rebasado ¿No? En puntaje Y en posición Y bien Este Como decía Aquí la batalla Se va perfilando ¿No? Aquí ya como que Dejan en pausa Esa zona Y ahora negro Este Decide Jugar en la otra esquina Aquí conecta Sus piedras Con Con M8 Y ahí este Ahora sí Ya se mete ¿No? Algo que tiene Alfago Es que Bueno No 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 en esta partida Pero sí en Muchas otras Que juega Sansan Muy prematuro Y con El Icedol En estas dos partidas Al menos No lo No lo hizo No jugó 3-3 Invasión De forma Prematura La hizo ya Como Como más Más estable Como atacando Otros lados Y dejó La invasión En 3-3 Para Para Otras Otros momentos Aquí El Icedol Este Juega como Un intercambio También Y aquí Aquí como que Alfago Quiere matar Ese grupo ¿No? Que realmente Pues no puede morir Ahorita vamos a ver ¿Por qué? Justo porque Ahí amenaza el corte Y si Blanco No se conecta Pues Se morirían Estas piedras ¿No? Estas cuatro Que están aquí Entonces conecta Y aquí ya se forma El Icedol Aquí Alfago Sigue presionando Y ya ¿No? Evita su conexión En primera línea ¿No? Ya Con esta B19 Tiene vida Ese grupo ¿No? Y Bien Este Drawing Es Es un poco Profundo ¿No? En el sentido De que Pues En toda esta zona Blanco Predomina ¿No? O sea A donde sea que vaya negro Se va a topar con blanco ¿No? Entonces Pues ahí Blanco va a cerrar Alfago Cierrada normalmente Y Vaya aquí ya Este cambio Y bien Ahora sí ya viene la invasión ¿No? Donde hay una pelea Por ese territorio enorme Que está ahí Abajo Y ahí este Pues negro sufre ¿No? Porque tiene presión En todos lados Y comúnmente Cuando Hay invasiones así Tienes que Dejar morir algo ¿No? En este caso Ahí lo deja pendiente Y vaya Ya en estas alturas Y nuevamente Liceo Bueno Ahí abajo Tiene dos grupos Inestables En esta esquina Tiene que esforzarse Tiene que esforzarse Tanto Alfago Sabe que Esa victoria Este Es una victoria Para él Y a estas alturas Se rinde Nuevamente Lice Doll Contra Alfago ¿No? O sea Cómo funciona Alfago En cuestión De cálculo Se supone Que son tres Tres vertientes ¿No? Que es este El árbol de juego También analiza Al menos Esta primera Versión de Alfago Analiza Tiene Una memoria De Miles de partidas De profesionales Jugadas O sea Tiene una base De datos Y aparte Su nivel de cálculo Es por porcentajes ¿No? O sea Cada jugada Es como Stockfish Los que juegan ajedrez Que te muestra Un porcentaje De probabilidad De victoria ¿No? Y Y a estas alturas Ya era muy alta Para Para Alfago ¿No? Entonces ya Ya hizo una buena medicina Ahí Y bueno Los dejo con Con Charlie Que va a presentar La siguiente partida Dejo de compartir Adelante Charlie Gracias Bueno Lo que yo les voy a mostrar Es la cuarta partida En la cual Tenemos que ser conscientes De Qué fue lo que pasó En las otras Tres partidas Como tal Dice Don Tenía la presión Del mundo entero ¿Por qué? Porque el Go Es un juego Tan complejo Con tantas variables Que llevó tanto tiempo Que desarrollaran Un programa Que fuera capaz De Vencer A A un jugador Humano Al mejor O bueno Uno de los mejores Jugadores de Go O que existía Y que puede Puede que Le gane A cualquier Este Jugador Que haya existido Entonces ese era El punto de quiebra En el cual Lee Sedol Tenía la presión Del mundo entero Entonces Tanto A los aficionados Del Go Como a los Que no lo conocían Realmente Era un Un suceso Impresionante Porque representaba El punto de quiebra Entre La máquina Y el ser humano Entonces Lee Sedol Era ese representante Tras perder La tercera partida Como el encuentro Estaba acordado A cinco Pues ya Lee Sedol Sabía que Había perdido El encuentro Porque Aunque ganara Las otras dos El encuentro Quedaría Tres A Tres A dos Entonces En esta partida Lee Sedol Llega más relajado Se le ve Ya Más tranquilo Porque sabe Que ya perdió Pero Aún así Como siendo un Jugador de Go Profesional Sabe que no puede Rendirse Entonces Les voy mostrando Cómo se fue Desarrollando Digamos que Se presentó Una apertura Normal En este caso Alfa Go Era negro Y Llega Era blancas Este La apertura Fue la misma Que se Que se presentó En la En la segunda Partida Pero En esta ocasión Hubo Una variante Cuando Negro Bueno Cuando Alfa Go Juega en este Lado Dice Como sabe Que Alfa Go Es Consistente Y siempre Va a intentar Tirar en el Mismo lugar Al que Al que Ya había Decidido En una partida Previa En las mismas Condiciones Pues decide Jugar Ah no Permítame Es Ah Si En este Caso Decide Invadir Y que es Lo que Pasa Bueno En una Continuación Común Blanco Intentaría Jugar Esta esquina Para que Esta pinza Haya valido La pena Pero Aunque aquí Puedo Desarrollarlo Más Ahorita Por el Tiempo Voy a Dejémoslo En que Esta es Una opción En que Podrían Jugar Pero En cierta Forma El estilo De Lissedol Se Empieza A ver A partir De este Punto En el Cual Hace Una Jugada Extraña ¿Por qué? Porque Al ignorar El Tirar Aquí Para Reforzar La Piedra Que Había Puesto El Deja Abandonado Esto Y Como Que Le Da Influencia Sobre Este Territorio Al Fagó Pero Bueno Él Decide Hacerlo A cambio De Crear Territorio En esta Zona Recordemos Que Como Es Un Juego Que Tiene Tantas Variables Podemos Entender Todas Esas Posibilidades En La Que Cada Uno Va A Desarrollar Un Estilo De Juego Diferente Entonces Continúan Un Yoseki Normal En El Cual Hasta Este Punto Al Fagó Considera Que De Acuerdo A Sus Cálculos Que La Partida Tiene Un 53% De Win Que Es Esta Zona Lo Cual Parece Un Tanto Favorable Para Ambos No No Está Definido Aún En El Territorio Aquí Al Fagó Decide Atacar Pero Lisedon Entra En La Cuestión De Bueno Si Defiende De Este Lado Se Vuelve Algo Un Poco Peligroso Ya Que Le Deja Una Influencia Hacia El Centro A Al Fagó Entonces Lisedon Decide Tirar Aquí Intentando Atacar Esta Piedra Que Está Solitaria A La Vez Que Defiende Esto Aunque Debemos Considerar Que Estas Posibilidades Podrían Generar Un Intercambio En El Que Negro Se Quedara Esta Esquina O Diferentes Variantes En Este Caso Continuando Aquí Todos Esperaban Que Lisedon Respondiera En Esta Parte ¿Por Qué? Porque Es La Que Deja De En Mejor Formación A Blanco Mientras Que Le Da Una Mala Forma A Negro Pero Volviendo A El Estilo De Juego A La Presión Diferente Todo Lo Que Pasaba Por Su Cabeza En Ese Momento Blanco Decide Tirar En Este Lado Una Jugada Que Para Todos Parece Una Forma Lenta ¿Por Qué? Porque En Esta Digamos Que Solo Consigue Reforzar Esta Pero No Consigue Tantos Puntos En Comparación De Todo Lo Que Hay En El Resto Del Tablero Entonces Negro Decide Atacar El Grupo De Blancas Que Están Aquí Este Entonces Oye Aquí Negro Sigue Atacando Un Poco El Grupo Y Bueno Voy A Irme Un Poco Más Rápido Por Cuestiones Del Tiempo Este Entonces Aquí Y Sigue Siguen Atacando Este Grupo Y Este Grupo Si Se Dan Cuenta Queda Débil Que Este Tiene Una Mayor Fuerza Hacia El Centro Lo Cual En Cierta Forma Proyecta Una Posible Derrota La Cual Todos Ya Todos Tenían Miedo Aquí Alfa Go De Acuerdo A los Cálculos Que Alfa Go Realiza Estima Que Sería Mejor Para Blanco Jugar De Esta Forma Para Generar Una Base En Esta Zona Pero Lise Dol Fiel A Ese Estilo Pues Que Deriza Al Ser Humano De A veces Rebeldía De A veces Intentar Cosas Diferentes Hace Esto Meramente Por Instinto Y Pues Bueno Continuando Voy a Desarrollar Ah Bueno Aquí Se vuelve A Desarrollar La Que Fue La Jugada Divina De La Segunda Partida En La Que Es Un Este Le Da Bueno Ataca En Cuarta Línea Pero En Esta Ocasión Tiene Un Sentido ¿Por Qué? Porque Si Negro Logra Generar Una Barrera En Esto Entonces Se quedaría Con Todo El Centro Voy a Continuarla Este Continúo Jugando Esta Y Y Y Lo Normal En Este En Este Caso Hubiera Sido Que El Icedon Hubiera Tirado Aquí Lo Cual Le Permitía De Cierta Forma Ya Conectar Y Y Entonces Este Ya Podría Tener Volver A Recuperar Este Grupo Pero A la vez Implicaba Una Gran Pérdida Porque Negro Se Quedaba Con La Esquina Lo Lisedon Entonces Continuando Con Esta Variación De Juego Lo Voy A Seguir Adelantando Aquí Lisedon Decide Salir En Vez De Conectar Haciendo Un Juego Un Poco Arriesgado Pero Amenazando A la vez Otros Grupos Aquí Digamos Que Ya Podemos Ver Una Cierta Influencia Pero ¿Qué Es Lo Que Pasa Cuando Negro Tira Aquí Este Grupo De Blanco Se Ve Amenazado Y Entonces Continúa Una Pelea Que Digamos Que Es Un Poco Difícil De Ver En Por Lo Menos En Mi Nivel No Alcanzo A Comprender Todas Las Jugadas Entonces Entendiendo Esta Estas Jugadas Siguen Desarrollando Pero Lisedol Tiene Algo En Mente Que Quiere Vivir Este Grupo Para Evitar Que Alfago Gane Entonces Llegando A Este Punto ¿Qué Es Lo Que Pasa Aquí Todos Esperaban Ya Una Rendición Inminente Del Lisedol Porque Ya No Había Una Forma Correcta De De Salir De Eso Entonces Aquí Sucede Lo Que Llamamos La Jugada Divina O Una Jugada De Un Dios ¿Por Qué? Porque Es Difícil Que Un Jugador Logre Ver Esto Son Pocas Las Jugadas Que Que Se Dan Y Son Circunstanciales Entonces Esta Este Tipo De Jugadas Se Llaman Este Camino It Camino It Entonces Bueno Esta Jugada Resulta Ser Especial Porque No Es Una Jugada Que Se Presente En Todos Los Juegos Sino Que Depende De La Participación Y Esta Jugada Fue Tan Importante Que Alfa Go No Supo Bueno Bajó Su Rendimiento Porque Si Existe Una Variante Que Ahorita Ya No Voy A Poder Les Presentar En La Cual Negras Vivía Y Por En De Lisedol Perdía La Partida Ahorita Voy A Continuar Ya Con La Partida Este Esta Jugada Fue Un Claro Error De Alfa Go En El Sentido En El Que De Alguna Forma Falló Y Por Tras La Jugada Divina La Cual Confundió Y Ya No Ya No Supo Que Hacer Porque Bueno Es Que Resulta Ya No Les Mostré Esto Pero Que Si Alfa Go Decidía Ignorar Esta Jugada Entonces Se Generaba Influencia En Esta Zona Que Permitía Blanco Vivir Matando Estas Tres Piedras Lo Cual Generaba Que Este Grupo Viviera Entonces Alfa Go No Tuvo Bueno Se Confundió Y No Supo Hacia Dónde Correr En Este Caso Suceden Una Serie De Errores Que Comete Alfa Go Los Cuales Va A Tardar En Recuperarse Va A Seguir Cometiendo Va A Seguir Errando En El Juego Entonces Lissedol Va A Aprovechar Por Ejemplo Esta Jugada Que Se Da En Este Punto No Tiene Ningún Sentido Porque Representa Puntos Para Blanco Y No Representa Una Ganancia Sigue Cometiendo Errores Ahorita Ya Para Este Punto Pues Lissedol Ya Dio La Vuelta A La Partida Aunque Este Grupo Parece Que No Tiene No Tiene Vida En El Go Uno De Los Proverbios Dice Que Un Grupo Grande Nunca Muere Y Este Grupo De Blanco Ya Tiene Bastantes Libertades Con Las Cuales Correr Y Este Punto Ya Conectado Aquí Entonces Continuando Continúan Una Serie De Tiros En Los Cuales Al Fago Ya A Su Probabilidad De De Ganar Ya Estaba Muy Por Debajo De Lo Común Normalmente Se Hubiera Rendido En Esos Casos Pero Pues Continúa El Juego Continúan Unas Jugadas Que Van Determinando El Territorio Pero Pues Ya Que Ya No Son De La misma Relevancia Que Las Anteriores Para Que Finalmente Al Fago Va A Terminar Rindiéndose Después De Después De Esta Jugada Y Bueno Aquí Todavía Había Algo Muy Interesante Por Pelear Este Territorio Estaba Perdiéndose Y Pues Eso Era Lo Que Simbolizaba Al Final De Cuentas Este Este Encuentro Significaba Mucho Porque Era La Lucha Entre La Máquina Y El Ser Humano Y Aunque El Icedol Perdió Cuatro De Las Cinco Esa Única Partida Que Él Ganó Significaba Que Todavía Podíamos Vencer A La Máquina Que Todavía Hay Digamos Que Que Esa Esperanza Bueno Ese Poder Mejor Dicho Que Tenemos La Posibilidad De De Poder Ganar Y Pues Bueno No Se Le Doy la Palabra A Emil Gracias Charlie Excelente Comentario Como Dice Charlie La Esperanza Es Lo Último En Morir Lissedol En Esta Cuarta Partida Logró Lo Impensable Que Fue Ganarle A Alphago Cabe Mencionar Que Después De Este Encuentro Hay Otro Encuentro De Alphago Con Un Jugador Chino También De Nivel De La Más Alta Talla Nivel Mundial El Cual Pierde También El Jugador Chino 3 A 0 Entonces Lissedol Fue El Único Humano Que Logró Llevarse Una Victoria Contra Alphago Y Pues Bueno Con eso Estaremos Cerrando La Transmisión De Hoy Muchas Gracias A Todos Por Seguirnos La Próxima Semana Vamos A Tener Unos Invitados Especiales Que Nos Van A Hablar De Su Experiencia En El Torneo Mexicano De Que H Que L So